Uy, para mí la residencia es un proyecto muy bueno, porque eso, solo el hecho de encontrarte con otros jóvenes que quieren hacer arte como vos. Hago hip hop, toda la rama del hip hop, me gusta el freestyle, que es jugar con las rimas encima de un beat, y tal, y las batallas de Gallo, no sé si conocen, que es como el boxeo, pero peleando con las palabras. Las residencias arte y juventud me parecen una iniciativa muy importante. Es algo que debe continuar y que se debe seguir apostando. Que haya formación en gestión y que se pueda dar de esta manera en conjunto con personas que vienen de lugares tan distintos y con orientaciones también diversas, me parece súper rico. Vamos, vamos, vamos. Bueno, acá estamos en la casa. Me parece súper importante que los jóvenes que participan en las residencias artísticas puedan venir al auditorio y que puedan conocer todo lo que implica la gestión cultural desde todos los lugares que se pueda abordar, ya sea desde el lado artístico, desde el lado técnico, desde el lado de la gestión. Pudieron conocer también los talleres de producción, que es una parte del auditorio que es casi única en Uruguay, y ver también todos los oficios que pueden realizarse desde la realización escenográfica, que acompaña siempre a las artes escénicas. Me encantó la ida al Sodre, porque no lo conocía, nunca había estado ni afuera. Siempre me ha gustado el teatro, pero como que no tenía ni idea de que había tanta gente trabajando detrás. Y ver el taller de ellos que pintaban parado así, es una experiencia la verdad. Creo que hay un gran potencial de trabajo. Uno ve que están trabajando en general muchos artistas, volcados a la gestión cultural, pero dentro de sus carreras o de sus organizaciones vinculadas con lo artístico en lo que participan. Pero me parece que es una buena muestra de la diversidad de propuestas y de cosas que hoy se están haciendo en Uruguay, desde la danza folclórica hasta el hip hop, el rap, las artes visuales. Noto muchas potenciales vocaciones de gestores culturales en este grupo, y que lo están haciendo con mucho entusiasmo, con mucha pasión. Y como que ya los he escuchado a los chicos y ya me daban ganas de entrar en el Facebook y darle like a la página de ellos para estar pendiente ya de todas las actividades y todos los talleres que ellos hacen para estar ahí al pendiente y ver cuándo puedo participar, cuándo puedo venir, qué es lo que se hace. Fue como una motivación enorme que me dieron. Y en cuanto a esto de la gestión, que yo lo tomaba más a lo que yo hago como un hobby, me dieron tips, piques, que se puede vivir de la danza, algo que yo antes no lo creía. Es una semana de convivencia fuerte, que estamos en contacto, vinculados muy directamente entre todos, y eso me parece que es lo más recatable de todo, el encuentro. Eso me parece que es lo más importante de esta residencia, el encontrarse con otros artistas. En todas las cosas que tomamos pequeñas de todo esto, van a salir brutos proyectos, porque yo ya estoy pensando, capaz que me estoy imaginando mucho, pero es como decía la tallerista Lucía, pensar en grande hace que salgan cosas grandes y bueno, es lo que voy a intentar hacer. Los platos rotos ya no se arreglan, y las promesas difíciles que se mantengan, noches enteras escribiendo mierda, noches en verano navegando de su pierna y yo. ¡Uh! ¡Me salió fuera! ¡Bien! ¡Bien! ¡Uh! ¡Bien! ¡Salió! ¡Bien! 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 Gracias por ver el video